¡Suscríbete al canal! 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 Uy otra, bien Bien, vamos, vamos, vamos Gracias, me dieron comida Eso es lo más bueno que me dieron Listo, eso es interesante A ver, aunque en realidad no estoy usando nada de lo de fabricación ni nada Pero tenerlo es bastante útil para ese futuro Oh, miren, tiro brillitos, que copado No sé por qué los tiro, pero Subí a Enigle, ven Todo eso por mantener los combos Yo lo digo, los combos son el punto fuerte A ver, me gusta que acá todos tienen un save O sea, es bastante positivo eso Que por cierto Eh, ¿qué mejoró? Fidget Me gustaría mejorar Fidget Pero no estoy seguro Además no sé por qué únicamente llega hasta 4 En fin Que va a subir bastante Por cierto Está muy lindo este lugar La verdad, o sea Bueno, para mí este lugar está hermoso Espera ¿A dónde la llevé a la... A la bomba? Porque si no vieron ahí había una bomba Creo que se hará bien esto en YouTube Porque cada vez se está oscureciendo más Y me preocupa que no se vea bien ¿Dónde está la salida de aire? Acá Plotó Listo Uy, ahí hay una llave ¿Cómo hago para llegar a donde está la llave? ¿Quizás por abajo después? Eh, tomo Tomo, tomo ¿Ven cómo sabía que por abajo se llegaba después? Eso era muy obvio Aunque ahora no sé cómo llegar realmente, ¿no? Pero No, no, no sé cómo se llega Ah, tuve que traerla es acá Uy, tengo que ir a buscarla arriba de otra vez, ¿eh? Sí Acá, vale ¡No, en pos! ¡Y en tus hermanos! ¿Qué me está gustando más subir de nivel? Bah, naturalmente tenía que ser así, ¿no? ¡Fuck! Y tengo casi medido el espacio que tengo en el disco O sea, no puedo grabar más de 20 minutos Si grabo más de 20 minutos se me va a pasar el espacio Y esta es una buena oportunidad para ver cuánto llevo Bueno, ya llevaremos unos 11 minutos Así que voy a continuar un poco más Ok Dust, espera Esta criatura está demasiado bien protegida para un ataque directo Eso ya lo veremos Ah, no podés hacer el bloqueo Ah, vale Fue una mala idea Y sí, te lo estoy diciendo Te voy a decir Es prácticamente invulnerable A no ser de que lo aturdas Rechazándolo Así Como todos los enemigos anteriores ¡Cayó! Dust ¿Quieres que repasemos la técnica de rechazar? Por favor, cuento ¡Ay, no! Yo ya vi todo eso Sí ¿En serio era todo para decirme eso? ¿Viste pseudoboss? Pues solamente puedan aparecer íntimas ¡Vamos! ¡A desataré un infierno! Y después le iré al otro pirómano ¡Vamos! Concibí las dos monedas por lo menos ¿Qué? ¡No! ¡Vaya! ¿Qué ha sido eso? No estoy seguro Pero está claro que ha salido corriendo a toda prisa vamos a alcanzarle no quiero perder tiempo mirando la la journaling porque como que quiero acabar lo más pronto posible esto para evitar que se quede sin espacio en el disco nada, está guardado vamos a avanzar uno más un guardado más que acá está bastante cerca esperemos que sigan así de cerca que ahora me van a trolear y el próximo guardado va a estar a 20 cuadros de distancia que no sería raro que facas esta araña que es esto te han envenenado cuando te envenenan la vida se te va apagando lentamente hasta morir si no haces algo pronto tu fin es inevitable probablemente puedo esperar a que se me pase deja de hacerte el duro comete esta zeta le tendrá el veneno por ahora luego me lo agradeces que zeta decime ya que que estupidez yo pensé que duraba más de la vida igual creo que acá en el juego este juego el veneno no te puede matar o sea únicamente te debilita hasta prácticamente matarte porque no te mata inventario comida zeta vamos me encanta porque todos los enemigos se quedan a esperar a que vos abras el cofre son buenos son buenas personas los enemigos inventario 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 y la araña ya la mate en serio que velocidad y como voy para subir ahora es que si tendré experiencia ya en estos juegos lo decía ahora estoy mirando como veo que son 14 minutos no sé si estará bien mi cronómetro pero estoy mirando todo el tiempo el el numerito de fraps a ver que no se ponga amarillo y que no me trolee o que si se pone amarillo por lo menos sepa donde se paró la grabación para continuarla después no me envenenes cabrón el fuego es su debilidad no, no, no una voz más masculina espera uy, gracias por la Z vamos a seguirlo gracias por la Z capo una Z para mí una Z para ti una Z para toda tu familia ¿y para qué lado voy? no sé si ir para arriba o ir para abajo pues no sabe dónde se fue él acá hay un 6 points así que vamos para arriba nada más acá está bueno gente espero que les haya gustado el video soy J2S y nos vemos en la siguiente parte adiós chau chau chau